China atestó un duro golpe contra el sector tecnológico al anunciar un plan para restringir los videojuegos. Las autoridades del país buscan evitar la adicción a los videojuegos con medidas como eliminar las recompensas que los jugadores puedan obtener por medio de compras. Las medidas que propone China para luchar contra la obsesión por los videojuegos son drásticas. El plan anunciado hoy por el órgano regulador de las publicaciones impresas y digitales de ese país busca establecer un límite a la cantidad de dinero que un jugador puede gastar en compras que le permitan obtener recompensas en los juegos. Las nuevas restricciones también prohíben que los menores participen en sorteos basados en la probabilidad, así como en las subastas de artículos de juegos virtuales. Además, se suprimirían las funciones orientadas a aumentar el tiempo de uso de una aplicación y las recompensas a quienes se conectan a diario. La movida es un duro revés para las empresas del sector tecnológico provocando una dura caída en sus acciones. Las de Tencent, el mayor vendedor de videojuegos a nivel mundial, se desplomaron un 12% en la bolsa de Hong Kong. Desde 2021, China no había anunciado nuevas restricciones al sector de los videojuegos. En ese entonces, se estableció que los menores de 18 años solo pueden jugar los viernes, fines de semana y festivos, entre las 8 y 9 de la noche.